Muchas gracias, Cristian. Seguimos en contacto. Buenos días. Buenos días. Bueno, recién les estábamos mostrando la imagen del comportamiento del mar después del terremoto en el Norte Grande. Y a esta hora queremos conversar con Alfonso Campuzano, oceanógrafo de la Universidad Andrés Bello, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, bien. Gracias. ¿Cuál es la principal diferencia que hace que en este caso se hayan registrado olas de 2,5 metros de altura como máximo y no haya sido el mismo fenómeno que vivimos en febrero del 2010? Bueno, fundamentalmente la magnitud de ambos sismos. La magnitud de este sismo está establecida en 8,2 y la otra estaba establecida en 8,8. Ahora, aparentemente uno dice que no hay mucha diferencia entre un 8,2 y un 8,8. La verdad es que la energía, o sea, perdón, entre cada dos niveles, o sea, entre 8 y 9, existe 31,6 veces más energía. Ok. Por lo tanto, uno puede estimar que alrededor de unas 20 veces más energía podría ser del orden para asimilarlo a el sismo del 27 de febrero. Y eso justificaría, por ejemplo, que en el año 60, cuando el terremoto alcanzó 9,5 grados, el mayor en la historia de la humanidad, haya sido también uno de los mayores tsunamis que se vivieron. Evidentemente, hay una directa relación. Ahora, también hay que considerar otra cosa. Si se observa bien la carta, la zona en donde hay réplicas es una zona que no abarca más de unos 200 kilómetros. Sin embargo, la parte que debe moverse es una parte mayor, probablemente entre 500 y 600 kilómetros. Se movió una parte, pero no se ha movido el todo. El todo que debe moverse. En consecuencia, es razonable esperar que pueda haber un sismo posterior, que puede ser un poco mayor, y que llene completamente el vacío sísmico que aún queda. No sé si me explico. Sí. Y déjenme preguntarle, desde la magnitud, como dice usted, hay una diferencia evidente con el 2010. Desde la profundidad, ¿también influye? O evidente, digamos. Siempre los parámetros más relevantes para poder entender los parámetros simples es la profundidad focal y la magnitud Richter. Ahora, la profundidad focal, mientras menor sea esa profundidad focal, mayor es el sismo. O mayores son los efectos del sismo. El sismo es el mismo. Por ejemplo, ustedes deben recordar el sismo de Haití. Fue un sismo de cercano a 7 grados, sin embargo, murieron cerca de 400.000 personas. Y la destrucción también fue muy grande. Y la destrucción fue brutal. Ahora, ¿por qué razón? El epicentro era muy, muy superficial. Creo que alrededor de un kilómetro. En consecuencia, los efectos son enormes. Esto es lo mismo que uno si está al lado de una granada que va a explosar, si está a un metro, probablemente va a quedar totalmente destruido. Si está a 50 metros, probablemente quede herido. ¿Y en la comparación con el 2010? Bueno, en la comparación estamos hablando... No, la profundidad fue mayor en el caso del 2010. O sea, tuvimos bastante afortunados. Sin embargo, la magnitud fue tan superior que por eso... La magnitud fue... Claro. Se van compensando una cosa con otra. Me gustaría volver sobre este sismo mayor que usted mencionaba. ¿Usted cree que este sismo, entonces, este, que es el gran sismo que se ha estado esperando para el norte, no es el terremoto que acaba de pasar? Es muy probable que no lo sea. O sea, digamos, en esta área no es posible garantizar esto. No, va a pasar tal cosa. No, no es así. La verdad es que todo lo que está sucediendo en el interior tiene su propia lógica que no es tan fácil de determinar. Lo que sí es real es que tenemos alrededor de 140 años en que se ha estado acumulando energía sísmica. Esa energía sísmica se está acumulando en el orden de entre 500 y 600 kilómetros. Hoy día hemos disipado una parte de esa energía solo en 200 kilómetros. ¿Cuánto, en consecuencia, en la deuda que aún queda? Eso es lo que no se sabe. No lo sabemos, pero probablemente sea algo más que lo que ocurrió el día de ayer. ¿Usted decía también, perdón, que tiene que ver con los kilómetros de la placa? Sí, o sea, lo que pasa es que... No se ocupó, por decirlo de alguna manera, todo el sector... Es como la fractura de la iglesia, la fractura en este remoto. Correcto, correcto. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes ven, imagínense, por ejemplo, una carretera de hormigón, que yo la quiero empujar, quiero romperla, y pongo una retroexcavadora gigantesca a empujarla. No use la metodora retroexcavadora porque está polémica en esto. Bueno, ok, hay un bulldozer en el fondo. Una maquinaria pesada. Cualquier maquinaria pesada capaz de correr una carretera, un trozo de una carretera, sacar un trozo. Bueno, si empieza a empujar esto, probablemente no va a ser inmediatamente. Va a empezar a moverse, va a hacer fuerza, se va a correr por un lado, se va a correr por otro, y en algún instante se va a producir el quiebre, la fractura, y esto se va a mover. Esto mismo es lo que sucede en el interior de la Tierra. Ahora, el predecir cuándo ocurre un sismo es imposible porque estamos hablando de cómo predecir cuando algo se fractura. O sea, no podríamos predecir en qué segundo se va a romper la carretera. Del mismo modo, tampoco podemos saber en qué día ni en qué mes se va a producir un sismo determinado porque es lo mismo que lo otro. Alfonso, vamos a dejar un segundo la conversación porque tenemos que ir al Centro Sismológico Nacional, donde está Marcelo Ricardi con la última información. Marcelo. Claro. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes.